En este caso no es necesario hablar de división de roles porque los roles fueron comunes a todos. Efectivamente, todos golpearon a Fernando Baez Sosa y todos evitaron en algún momento de este episodio que Fernando pudiera recibir algún tipo de ayuda. Y esto lo vemos, por esto que se habló varias veces, de la forma de ataque sincronizado por distintos flancos, donde se lo ve la misma imagen a Thompson parado como general que está esperando que sus soldados lleven adelante la maniobra que ya estaba prevista. Donde también está Croniquita, así dice que le decían, que Croniquita es el que se va a encargar de tomar las imágenes. O sea, esto nos está hablando de que cada uno de ellos sabía qué era lo que se esperaba de cada uno y todos contaron con la colaboración de todos para cumplir con ese designio común que era quitarle la vida a Fernando Baez Sosa. Ese ataque fue coordinado, sincronizado. Adviértase la velocidad y la precisión del ataque. Velocidad y precisión. Obviamente, totalmente incompatible con la incoordinación motora que hablábamos antes. Velocidad y precisión, que además, excelentísimo tribunal, está fundada, esta velocidad y precisión, en los antecedentes que este grupo tenía en este tipo de ataque. Pero hay una gran diferencia. No hay otros Fernando Baez Sosa muertos en Zárate. ¿Por qué? Porque no fue su intención matar en otra circunstancia y acá sí. ¿Y cómo lo podemos acreditar eso? ¿Cómo lo podemos acreditar? Porque no dejaron los ocho de golpear a Fernando Baez Sosa hasta que no se aseguraron que habían cumplido con ese homicidio. De hecho, en la misma noche, y en el episodio ocurrido en la puerta de Virland, ellos mismos agreden a otra persona y tampoco la matan. Muy bien estuvo el Ministerio Público cuando dijo que no les importaba que estuviera la policía, porque ellos realmente se creen o se creían que están por encima de la policía y de la ley. Si se lo ve a Thompson cruzar con todo el grupo, se lo ve, hace frenar un patrullero. Cuando está cruzando, cruza todo el grupo y cruza por delante un patrullero y lo hace frenar. Él, en ese momento, se creía no solamente el líder de este grupo. Él, en ese momento, evidenciaba que estaba, en su errada apreciación, más allá de cualquier norma de conducta. Y este plan, como ya también se dijo, incluyó otras tareas que no tenían que ver, o sea, previas al ataque mismo. Como ser, esto que se mencionó, que lo dijo el doctor Burlando, lo dijo Facundo, de ir a constatar que el móvil no estaba en la esquina, de esperar hasta que el personal policial que estaba apostado en el lugar duró siete minutos el acecho. Uno de los requisitos, o una de las posibilidades de la levosía, ¿no? Duró siete minutos. Durante esos siete minutos, los imputados estuvieron rodeando a Fernando Baezosa y su grupo sin que ellos se dieran cuenta y sin que el personal policial que estaba en el lugar tampoco pudiera advertir esa situación. Es por eso que entiendo que está, ya lo han acreditado, tanto la autoría, como la participación, y entiendo que los delitos son los que acabo de mencionar, o sea, homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos y más personas, y alevosía. Que deben responder en carácter de autores, pero como dije, si hubiera alguna duda de que alguno de ellos no le pegó a Fernando, o en realidad se lo quisiera ver desde otra óptica, dije que con la teoría de la coautoría funcional, todos quedarían incluidos en la misma posición. De hecho, se mostró desde la fiscalía un montón de fallos que también hablan de esta situación de la coautoría funcional, en los que específicamente el Tribunal de Casación, la Corte y otros tribunales, casos firmeniches, un montón de fallos, en donde específicamente se dice que el aporte que cada uno haga, o sea, perdón, que es indistinto quién es el que termina cometiendo el crimen. Por eso a nosotros nunca nos importó saber realmente si fue la zapatilla entonces, porque la verdad es que la autopsia era clara desde el minuto uno, donde la muerte no se produce por un único golpe, sino se produce por esa conjunción de golpes de la que participaron todos. Pero decía, quisiera terminar... Este punto, con las palabras del doctor Jorge Celesia, miembro del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien, señor.